Más de la fiesta y celebración en Calera de Tango, alegría que duraría solo hasta las 4 de la mañana, momento en que los vecinos dijeron basta. Entendible puesto que a solo metros de sus casas había una casona con al menos 150 personas, una fiesta masiva con DJs tocando música a alto volumen, quizás eso no les permitió oír el momento en que Carabineros abre el portón para fiscalizar. Cifra que con el paso de las horas fue corregida, finalmente fueron 110 los detenidos por personal de control de orden público. Se trataba de una fiesta organizada por una productora, el motivo habría sido un cumpleaños, había venta de alcohol y el ticket de entrada tenía un valor de 10 mil pesos, si hasta promociones para grupos de 8 personas había, entrada que incluía un destilado premium y bebidas energéticas, el precio 150 mil pesos, pero el solo estar en una reunión social en horario de toque de queda bastaba para acreditar la detención. Hay muchas personas que por lo amplio del perímetro y al ver la presencia policial, se dan a la fuga por distintas partes conforme a la magnitud del terreno. Usted acá solo ve parte de un terreno de 150 hectáreas, mismo espacio por el cual al menos 40 de los invitados escaparon, otros se escondieron debajo de este escenario y la mayoría dejó sus vehículos tirados en la casona, todo esto ante la rabia y cansancio de los vecinos. El problema es la música y toda la noche, bueno, yo sé que son jóvenes, pero no dejan de dormir a los demás edad. La gente que tiene que trabajar no puede trabajar, la misma gente que tiene sus trabajos así, los persas no pueden, pero ellos vienen aquí, hacen sus fiestas, se distraen. Pese a lo anterior, los trabajadores de esta fiesta dicen que esta es la única manera de llevar dinero a sus casas, puesto que desde el 17 de marzo no han podido trabajar, todo esto a plena conciencia de que lo hacen estando fuera de la ley. Nadie nos ha ayudado, de ninguna manera, entonces no nos quedaba opción que venía, a mí me dijeron que era un cumpleaños, imagínate. Nosotros sabemos que estamos en una pandemia, hay riesgo de salud, etcétera, y como tú dices, nuestras familias también, pero también hay que llevar el pan a la casa. Fiestas clandestinas que se han repetido en otras comunas de la región metropolitana, en Renca, Ricolete y Las Condes, se registraron eventos que terminaron siendo desbaratados por carabineros. En esta última comuna incluso la asistencia superó las 300 personas. Hay una fiesta, una electrónica, 400 personas. Esto de las fiestas clandestinas, lo que pasó en Recoleta hace algunos días, la que usted señala, no hace más que ratificar que la decisión de que la región metropolitana esté en fase 2 es una decisión correcta desde el punto de vista sanitario. En Calera de Tango, solo 10 terminaron pasando a control de detención, dos de ellos indicados como los organizadores, mientras que los restantes lo harán por mantener antecedentes de detenciones por el artículo 318, poniendo en peligro la salud pública. No aprendieron nada.